bueno yo encontré un método efectivo para aprender a hablar a hablar inglés y yo soy de caos dicen caos de caos de caos de ser vengan de escao si ya sabes este tema que hace muchísimos años yo recuerdo cuando es uno volaba chichi guavilla hace 25 años estamos hablando del 2000 mala fe fue uno de los principales uno de los de los urbanos vamos a decir cuando no existe existía todavía la música encajonada tradicional mala fe fue uno que fue criticado muchísimo por su estilo los merengueros de ese tiempo le querían dar a era ya tú sabes con con la tabla porque fue un tipo que vino con un matiz diferente rechazado muchísimo porque es virtual el ritmo original del merengue sin embargo miren ahora veintitantos años después como este tema vuelve a resurgir en las redes sociales usted bailó la vaca cuando chiquito claro con los 90 y pico estaba durísimo claro que sí un tema un tema que llegó a nivel mundial en méxico es una canción que esto incluso que llegó a inglaterra reino unido noventa y pico principio tú sabes lo que se han hecho aquí grabaron a escuchar los productores y la vaca andando como oro sólido con el vip y el vip y ahí se quedó mi amor y está todavía no para y lo ponen a la discoteca y todo el mundo activo pues bien estos son temas de finales de los 90 principios de los 2000 verdad bueno si yo recuerdo cuando yo también estaba piña como ya el mudo chacarrón esa época de 2000 2001 usted se acuerdan lo que son contemporáneo conmigo estaban esos chicos pegados chacarrón piña como hoja que más mucho mucho maría se fue maría se fue al principio de 2000 yo me acuerdo que la gente la gente lo pone quizá para curar ese tipo de manos pero eso es un momento que eso estaba en todos los lados identificada es americana que fue que pegó esto maría jackson al principio mucha gente está lo que está haciendo pero tú veas y como nosotros nos vemos como raro queriendo decir alguna cosa en inglés o en español así como que ahora lo gringo está haciéndolo al revés con nosotros de toda la mayoría de los temas en español que han trascendido ahora lo gringo lo están implementando en sus en su idioma entonces ya los demás países las más personas transnacionalidades pues también lo están haciendo ese más de inicio con de caos como pudieron ver con la vaca de caos y el inglés de caos en inglés pero se fue viral entonces saben tuvo su gran cantidad de vídeos de la gente se llama además personas de nacionalidad por lo han copiado ya te puedo imaginar cómo sale en francés ya no lo escuchan en francés en que se llama en italiano en chino en árabe ya ustedes saben si ahora me aprendí yo echar en de cómo es que se hacen así a mujer el es el hindú y que están entonces ahora está de moda aprender otros idiomas mediante otras canciones y nada la gringa la pegó ahora se están pegando están restringiendo todos esos temas de nuevo a nivel mundial y global si pueden poner ahí los muchachos las imágenes de verdad que enseñamos al principio las imágenes a poder miren ese ya ella sola la madre pues ya ha hecho todo un set con esa canción de dedicado y ahí estamos viendo pues a otros usuarios del tiktok cómo está bueno no tiene audio así que para ir aclarando pueden ir a ver antes todo esto por lo derecho autor y eso ahí los pueden ver como los usuarios a nivel mundial en sus diferentes idiomas están traducción esta canción lo que lo que hace popular esta tendencia es que la canción pues como tiene una letra muy simple entonces es fácil de traducir y la gente pues de esos países se suma a la tendencia creada por madre para pues y hace popular el tema y ahí vemos a mala fe que está contento con esto porque no te quiere que venga para acá que le enseñamos a cantar la vaca aquí puede venir a confianza hablamos aquí hace un tiempo de él por unas situaciones que había pasado y qué bueno que pues esto le está llegando a él éxito que esta canción es del cp de hace mucho lo malo es que tiktok no paga no tiene que pagar a los derechos por eso es que universal en estos días ganó una demanda creo que me parece retiró toda su música porque no le estaban pagando y muchas canciones por ejemplo del artista taylor swift no se escuchan en tiktok eso es porque hay que pagarle a los a los a los que hacen las canciones o sea tú por ejemplo si tú eres artista y yo hago una canción con tu pista entonces esa y esa y esa canción se me ese vídeo se hace viral entonces una parte de ese dinero tiene que para donde ti el derecho de autor como otra red social como youtube facebook youtube está bien si yo sí mismo los compositores y los artistas sigan comiendo ahí picando bien